Contamos hasta el momento con 18 personas con diferentes discapacidades que están inscritas para participar en un puesto por elección popular. Sí se había dado anteriormente, pero no con la misma apertura que este año. Y creo que esto es importante porque también le da prioridad a algo que establece la misma convención, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nosotros vemos con mucha, con alegría y con ciertas esperanzas también de que las mismas personas con diferentes discapacidades sean quienes nos representen. Con relación a las candidaturas, lo más común que hemos visto dentro de estos 18 candidatos es que optan por una casilla, un escaño en el Congreso a diputados, ya sea por distrital, por listado nacional o por el departamento. Estamos todavía esperando, la verdad, ya tienen varias semanas el Tribunal Supremo Electoral de tener en jurídico, un convenio que queremos firmar el Consejo con el TSE. Precisamente yo creo que se están atrasando un poquito y ahí sí lo tengo que decir. Porque este no vence, este no va a vencer solo con este proceso electoral, que es lo que siempre sucede en cada proceso electoral. Se habla del tema solo cuando están las elecciones y de ahí ya no volvemos a existir en tres años. Y este convenio no es así. Este convenio busca la formación y la construcción de la ciudadanía, formación de líderes jóvenes, de mujeres con discapacidad, para que haya una mayor participación y no solo participación de TGV, Tetraga, no, una participación consciente y activa de las personas con discapacidad. El 8 precisamente vamos a estar firmando un convenio con AIFES. Ustedes bien conocen la participación, el expertise que tiene AIFES. Vamos a estar firmando este convenio con esta institución. Y precisamente ese mismo día se va a inaugurar el primer taller en donde vamos a formar a formadores. ¿Y qué grupo van a empezar? Los mismos promotores de la política nacional en discapacidad que están en cada uno de los departamentos. En este momento tenemos a 18 promotores en los departamentos. Y en este proceso electoral, pues, fungir como observadores. No nos vamos a dar abasto, evidentemente, con una sola persona, pero ahí está el llamado para toda la población.